El Rabino Marcelo Polakov con nosotros en la noche en Voz Alta La gente que se comunica con el programa, estoy viendo en Voz Alta Hay algo que el Rabino no se anima a decir A Nisman lo asesinaron sin ninguna duda Estaba haciendo las cosas bien por derecha y no lo dejaron Dice Antonio, no me permito decir que si se anima, lo dijo acá Lo dijo y no solo lo he dicho acá Lo que pasa es que la aclaración era porque él no era autoridad No tengo duda De su convicción y por lo que sabe Tres deudas, tenemos tres deudas Tres deudas, ¿qué es usted de los Polakov de Altagracia? Ahora soy un amigo Los conocí en Córdoba Yo en Córdoba nos radicamos hace 14 años Se escribe distinto el apellido, un poquito distinto Claro, hay dos letras que cambian El mío es con K y doble F y el de ellos es con C y B corta Pero no son de mi familia porque es muy buena gente Y entonces está claro que no son de mi familia Te invitaron a cenar esta noche Y esta noche tuve el honor de ir a cenar allí Es así, es así Bueno, los saludo ahí al doctor y a Carly Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por estar en este programa, buenas noches Buenas noches, Cristian, ¿qué tal? Bien, ¿qué hubo de cena hoy para agrazar a Marcelo? Tendría que hablar mi señora, ¿no es cierto? En realidad, pero como comensal y degustador y anfitrión También podría decir Bien, bien, hoy Ruti por problema de contrato no puede hablar Muy bien Comimos el plato principal Salmón con arroz y verduras Y una tartita de papa Y bueno, tuvimos una inicial apertura, digamos Con ensaladas y distintos menús de degustación ¿Jumus? Jumus, sí, sí Bien, Carly, ¿lo conocías a Marcelo? A Marcelo lo conocimos tal como él lo dijo Hace 14 años cuando se radicó en Córdoba Y bueno, estuvimos Ahí ni bien se radicó Tuvimos la grata El grato placer de conocerlos Y que fue la autoridad, digamos La persona que preparó a nuestros hijos Para la ceremonia de Bar Mitzvah Que es una celebración religiosa Donde a los 13 años El joven judío Toma la responsabilidad religiosa de su vida, digamos ¿Qué opinás de Marcelo? Si vos tenés que elogiar Sonamos Las cualidades, las virtudes ¿Qué destacás de él? Mira, ante todo Bueno, rescato la persona de Marcelo Polakoff Una persona muy sencilla, muy humilde Y que se brinda Al hermano Que ha conseguido Una unión de las distintas religiones Al formar parte del Comipaz Ha logrado Cambios Inéditos En la relación De las cuatro religiones principales Bien A Mario también la misma pregunta Al margen de la cuestión afectiva De Marcelo, digamos Una persona polifacética Que es un cultivador De distintas vertientes Que hacen al desarrollo integral De la persona Desde su creatividad Que se ha plasmado Hasta en distintas expresiones artísticas Pasando por su buen humor Su simpatía Su actitud De estar siempre cerca Y afectuosamente Tenderte un abrazo Pero En mi caso personal Tengo un Un vínculo Digamos De agradecimiento Muy significativo Por el hecho de que Mi creencia Y práctica judía Antes de la llegada De Marcelo Iba fundamentalmente Desde lo emocional Desde la vinculación Con la divinidad Desde una cuestión De sensibilidad Del alma De tratar de Encontrar esa elevación Pero desde lo emocional Y Marcelo Desde hace muchos años Ya tenemos Compartimos clases semanales De hace 13 años Estamos hablando De eso En una clase Con Marcelo Marcelo me hizo ver Que Que también Era posible Reinterpretar La religión Desde lo intelectual Desde descubrir La sabiduría De los textos De entender Que Las fuentes Judías No son letra muerta De hace 3.500 años Sino que exigen Una constante Reinterpretación Y una resignificación Y uno Al ir Creciendo Va a ir Encontrando Nuevas maneras De entender Los significados De lo que lee Y realmente Marcelo Como Moré Como maestro Tiene una singularidad Impresionante Exhibiendo Su formación Teológica De excelentísima Digamos Característica Y por otro lado Digamos Una didáctica Que a uno Induce Más que a Tener respuestas A reformular preguntas Ese estilo Digamos De transmitir Valores A través De la Búsqueda De la verdad A través No es cierto De Del acompañamiento En el camino Del aprendizaje Y realmente Marcelo A mi me ha Dado La posibilidad La oportunidad De este tipo De Aprendizaje Y de enseñanza Te das cuenta Que son demasiado buenos Para ser familiares míos Así que Está claro Bueno Pero además Mirá Quién te lo dice También No Son fantásticos Toda la familia Y aledaños Son fantásticas ¿Cuál es la comida Más rica De la colectividad Que a vos más te gusta? La comida que me gusta Tiene una memoria Tengo una memoria Familiar Se llama Kneidalar Que son como Pelotitas De harina De la harina De lo que se llama El pan ácimo La matzá Que se comen En pesas En pascuas Y esas pelotitas Las hacía Mi abuela Que vivía con nosotros En mi casa Mi abuela Milke Y tengo ese gusto Que no se me va nunca Es muy sencilla La comida Y para mí Es Es mi Puedo comer Dos toneladas De pelotitas Bueno ya Algunas que están acá Y el chiste Si ¿Cuál es el mejor chiste De judío? No sé si es el mejor chiste Pero te voy a contar El chiste que le conté Al papa A Francisco En Santa Marta Después me tenés que contar Si es cierto Que el papa te pegó Una cachetada Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Fue antes del chiste Después contó uno de él Que también te lo voy a contar Porque es muy interesante La historia es así Viste Una especie Con mi paz Ya Mucho diálogo Mucha charla seria Mucha conferencia Dicen Vamos a jugar al póker Entonces se va a jugar al póker El rabino Con el imán Con el cura Y el pastor Se va a la casa de uno Una montaña de plata En la mesa Se ve que algún vecino Pasa y ve Por la Por la ventanita Denuncia a la policía La policía Entran y apoyan A cada uno Contra la pared Entonces una pared Los cuatro Cada uno una pared Llegaron a esconder la plata Obviamente Y entonces agarran Al cura Y le dicen al cura Padre Acá están jugando Por guita Al póker Las cartas Entonces Es un chiste Entonces el cura Hace así Con los dedos Se cruza los dedos Sin que vea Y dice Juro por mi señor Que no Bueno Agarran al imán Contra la otra pared Imán estaba jugando acá Por guita Acá En la casa Entonces el imán Dice en árabe Algo así Que es perdoname Mahoma Por lo que voy a decir Y dice Juro Por Mahoma Que no Bueno Agarran al pastor El pastor Estaba jugando por plata acá Y el pastor tose Y mientras tose Dice Perdón Jesús Así Perdón Jesús Una cosa así Y dice Juro por Cristo Que no Claro Faltaba el rabino Lo puede encontrar Por ahí Y dice Rabino estaba jugando Por plata acá ¿Con quién? Qué maravilloso Se rió mucho el papá Por supuesto No tuvo que jurar en vano No necesito ¿Cómo fue ese encuentro con Francisco? Fue fantástico Fue un almuerzo De dos horas y media Y nadie se quería levantar de la mesa Y la verdad es que bueno Conversamos muy cálidamente Nos sirvió comida Caller O sea comida De la dieta Digamos Del sistema judaico Que supongo que era la primera vez En Santa Marta En el Vaticano Que se hacía No creo que haya habido antecedentes Y Y conversamos sobre temas muy serios Y también Muy alegres Y muy simpáticos Que permitieron Que yo le contara este chiste Después el Papa Porque es el Papa O sea es muy impresionante Este vínculo Dice bueno Ahora me toca a mí Contar una historia Y contó esta historia Contaba por el Papa Una mesa Que éramos seis Él y él Nosotros éramos cinco más Y éramos todos paisanos Y dice que un cura nuevo Entra a una parroquia Y que era Bastante antisemita El muchacho Entonces dice La primera El primer sermón El domingo Dice Bueno porque los judíos Estaban y papa O paro Otras otras Segundo domingo Empieza a hablar No sé De la cruz Y de golpe Porque los judíos Papa Y el tercer domingo Cuando empieza igual El Papa dice Empieza a decir Los judíos Y en ese momento Jesús Se baja de la cruz Mira A donde está la Virgen Y le dice Mami Vámonos Que acá no nos quieren Y así contó el Papa La historia esta Que tiene su grado Humorístico Y real También Y qué pasó Que te pegó una cacheta ¿Me lo contás En el próximo vlog? Sí Por supuesto Bueno Vamos a hacer una pausa Una charla Realmente deliciosa Con el Rabino Marcelo Polakoff Está nuestro Whatsapp Listo El teléfono Si usted quiere participar Por supuesto Las vías habilitadas Como siempre Para que se comuniquen Con nosotros Aquí En la noche En voz alta Yo Yo Al verte sonreír Al verte sonreír Soy Soy El niño que ayer fui El niño que ayer fui Si Yo Dado por tus sueños El miedo no vendrá Y así Sabrás Lo bello que es vivir Caen Caen Mil lágrimas al mar Mil lágrimas al mar Tú Tú No me verás llorar No me verás llorar Y es Que sólo tu alegría Amanza mi dolor Y así Yo sé Lo bello que es vivir No me verás llorar No me verás llorar